La verdad es que yo no tomo tanto, yo como dentro y salgo, vuelvo a entrar. ¿Y se despidió el amigo? ¿Cuál amigo? ¿Al que iba a ver? No, es que me falló. ¿Cómo? No, lo llamé y lo llamé. A él le iba. Nunca me levantó el teléfono. Y lo llama hasta el domingo y no levantó. ¿Qué crees? No sé, si está cancelado. ¿Cómo? No sé. Si le habrán dado para abajo. Yo no puedo entender por qué no me levantó el teléfono. ¿Pero el teléfono no lo tiene? ¿Pero suena? Suena, suena y suena y suena. Pero no levantó. ¿Ves que usted le hizo público el caso de él? Le hablé, te iba para donde él. Le hablé. ¿Usted dijo que iba a pedir auxilio político? Es que él me iba a llamar porque va para los Estados Unidos porque lo sacan de Salvador. Y yo lo llamaba para ver si estaba ahí. Y más veniste, saludos. Pero nunca me levantó el teléfono. Pero es que usted le hizo público el... Pues yo no sé si pecaría con eso. Bueno, ahí en su conciencia va a estar todo. Que Dios me guarde. Que Dios me guarde en el libro. ¿Pero todo está bien allá? Pues yo siento que todo está bien. Pero oiga lo que está diciendo. ¿Sabes a dónde fui? Al seminario donde está enterrado. ¿Cómo le hacía? Ahí lo vi. Pero mire, me dieron ganas de rir. ¿Por qué? Porque sinceramente hablé mal ahí. ¿Cómo? Hablé mal. Y yo no mire que yo pensaba que... Que Francisco Maratalia nacido hace poquito y que andaba con Manuel de Laya Rodales. Y yo le dije, mire, porque ya hay un letrero de Manuel de Laya Rodales, va. Saludándolo, pues. Y yo le dije, mire, eran grandes amigos. Y Manuel de Laya ni lo habían hecho todavía los padres. Ni en agua estaba. No, hombre. Y porque está hablando casi como de... De 200 años. Que terrible. Y hombre, yo le digo, mire, eran amigos de Manuel de Laya. Ellos comían gusto. Mire, qué tortaja la mía, man. Y yo, hombre. ¿Pero qué dijo usted después? No, después yo recapacité, digo, que tonto yo viviendo las tonteras. Y yo, hombre. Pero mire, después lo que andaban conmigo en el carro, me vivían, man. Sí. A foto. ¿Pero qué guajas de 300 años? Y yo le dije, mire, eran amigos de Manuel. Comían juntos. Caminaban juntos. Miren qué loquera la que me pegó. Y la gente diciendo, pero en qué año nació el presidente de todos. Y yo, hombre. Díame, mi peredos que andaban conmigo, me vivían, papá. Pero Dios, que me libre, que me perdone. La familia Celaya Rosales, en Olancho, donde quiera que esté. Donde quiera que Dios los tenga. Un abrazo para Manuel. Su esposa, Xiomara Castro de Celaya. También para Héctor. Héctor Celaya. Héctor Celaya, el hijo de Manuel. Mi esposa de Manuel. Xiomara. Para Xiomara Hortensia. ¿Y yo ya sé cómo es el bebé? Oh. Xiomara Hortensia. ¿La picho? Yo no puedo decir eso. Eso se mira bien feo. Se escucha, no se mira. Se escucha bien feo, pues. Se mira y se escucha bien feo. No, ella se llama Xiomara Hortensia. Mi respeto para Xiomara Hortensia. Para Héctor Manuel. Hasta Tegucigalpa. Y también para el hermano Manuel Celaya. Este, para Carlos Celaya. Siempre. Un día lo llamé. Me contestó. Y lo saludé. Donde que andaban aquí en Política. En Tocoba. Aquí pues nos echamos la mano. Con Carlos Celaya. Y el otro hermano de Manuel. ¿Y hubo comedera? ¿A dónde? Sí, a donde. A Dampunes. Mi respeto para Dampunes. Un gusto saludar al alcalde de Tocoba. ¿Lo ha visto? Dice que no. Pero hace poco lo miré. Bueno. Hay que ir porque ya está. Yo estaba llamando a Dampunes para que me dé la mano en la arregla del carro. Siempre me da la mano. ¿Cómo así? Así me da ayuda pues. Pues no diga la mano porque os escucha feo. No pues. Me da ofrenda pues. Usted se haganle bien claro. No es que. Yo he estado llamando pero será que está ocupado. Siempre me levanto el teléfono. Pero como hoy es lunes va. Hay mucho trabajo comenzando la semana. ¿Cuántos días estuvo en El Salvador? Es que yo no sé. ¿Ah? Yo no sé. Tienen Alzheimer entonces. Ay que paro. No había ocupado. Miren ese aireando. Dejando un viejo. No hombre. O sea que estaba en El Salvador y pensó que estaba en Honduras. No se confunde. Si tal vez no me confundo por los dólares. O que haya un dólar. ¿Tú en alguna... ¿Gira? ¿Trabajando? Es mi trabajo. Llevar este evangelio. Mañana va a estar en la radio. Si Dios lo permite. Me tiene vivo. Voy a estar. ¿Qué pensas de toda la gente? No. Yo le digo a la gente que... Que levanten las miradas de arriba. Porque viene... Fuego de las alturas. Y azúcar. Para todo aquel torcido y torcida. Para todo aquel desgraciado. Que vive como el vivir del chancho torcido. Viene fuego. A la tierra. Este calor que... Que los miro yo. Que pasan ahí su cocado. Ay. Ay. Qué calor. Ay. Ya no se aguanta. Es donde es nada. Desgraciado. Y desgraciada. Para la receta que les espera. Es donde es nada. Así es de que... Cristo es la respuesta para todos aquellos desgraciados que vas a trapo. Y para todas aquellas desgraciadas que vive del cipre del cipre. Cristo es la respuesta para todos estos malvados y malvadas.